Yo siento que a él todavía le falta copiarse un poquito más al equipo, además de que tiene casi seis meses de no jugar. Entonces eso siempre es un factor que cuesta un poco, ¿verdad? Él es un jugador que tenemos igual que encontrarle exactamente cuál es la posición, porque yo siento que él no es para jugar por afuera como un extremo. Y como un 9-9 tampoco es, entonces yo siento que hay que buscarle bien la posición, donde él se sienta mejor. Y el momento en que él se meta lleno con el equipo, yo sé que va a ser un jugador que nos va a ayudar muchísimo porque tiene muy buenas condiciones.